Tantas expectativas, flores blancas, realmente, vinimos con Manuela, que es más tímida que yo, y es que se trae en la primera fila, a poder ayudar, simplemente, a tratar tantas melalinas que tienen el deseo, seguramente, en algún momento de sus vidas, de poderlo concretar, y el interior argentino siempre tiene un resabio a la marginalidad. Eso sigue existiendo, tristemente, y más que nunca, con funciones económicas, pero fundamentalmente creo porque, no sé, todavía la federalidad de nuestro país es una tarea incumplida, y cuando uno recorre el interior y ve las dificultades que tienen los chicos para progresar y para estudiar y para poder tener las mismas igualdad de las condiciones, a uno le pesa, porque sin todos adentro, y como dicen los gobernantes, es muy difícil que la Argentina vivía sea próspera, ¿no?, en su totalidad. O sea que yo, conjuntamente con Manuela, estamos muy felices de estar acá, ojalá, y fundamentalmente les haya servido a todos los chicos, y bueno, si alguna tiene una inquietud, bueno, primeramente le damos la bienvenida como medios de comunicación de la localidad, yo y mis compañeros seguramente lo mismo, teniendo en cuenta lo que usted dijo recién de la accesibilidad del interior para poder, digamos, tener otro nivel a nivel país en cuanto a la danza. ¿A qué lo atribuye a esto? Que los niños y jóvenes que, bueno, que de alguna manera practican danza, no puedan, digamos, tener otro nivel, acceder a otro estatus dentro de lo que es, bueno, este arte. Bueno, a políticas estatales, creo que cuando son débiles, sinceramente, es que la educación fundamentalmente es lo que escasea, el nivel educativo más que nada, como para poder cualquier chico, o cualquier aspirante, o cualquier estudiante, poder verdaderamente sentir que la ciudad de Nazo, la provincia de donde uno viene, tiene los elementos y las herramientas educativas como para poder forjar el futuro y el día de mañana bailar, o sea, en la suerte, en la comunidad donde realmente quisiera, no donde finalmente poder encontrar un lugar, porque era el único sitio que podía encontrar un trabajo. Entonces, a mí lo que siempre me angustia, y finalmente porque la danza es una profesión joven, pasa muy rápido, o sea, son muchos, es muy árduo, pero a la vez muy fugaz. Entonces, cuando pasó el tiempo, no hay vuelta atrás. Un bailarino de 40 años, de hecho, yo ya soy un jubilado. O sea, que va un poco al revés de todo, y poca gente también que no esté dentro del circuito o dentro de la formación circular, no pueda llegar a entender, porque es algo bastante exiguo en la Argentina aún todavía. ¿A usted también le costó? ¿Y le costó trascender los límites de nuestro país a nivel internacional, nacional hablo? Aquí cuesta ser profeta. Es mucho más difícil de ser reconocido aquí que afuera. Pero yo tuve la suerte, la hecha, de vivir en una ciudad muy próxima a Buenos Aires, 60 kilómetros del Terro Colón, que sigue siendo abierto y gratuito. Entonces, con el concurso, con la audición, a los nueve años yo tuve la suerte de que un padre me lo puede llevar y pueda acceder a una escuela de calidad, la cual se formó como para poder, lo que me refiero hoy, es volver del mundo. O sea que, por eso, a salir del destino, bueno, me ha sido un lugar bastante adecuado para mí. Teniendo en cuenta su trayectoria, ¿hay algún concepto básico que tiene que tener los estudiantes, los que recién comienzan, para llegar a lograr tener una carrera nacional o internacional en la danza? Y lo internacional, nacional, cualquier chico que estudie, no le importa dónde venga a bailar, quiere bailar, antes que nada. Después, lo que también uno debe de lanzar con talento. Eso es lo que la natura nos da, miramos a la moja no presta. Y después, sí, tener que es lo fundamental, que pueda enseñar a un buen maestro, que le pueda enseñar, que lo pueda moldear, que lo pueda esculpir a cada individuo, a su individualidad, a la voluntad de la sociedad. Y para eso se falta conocimientos, para eso hace falta educación, para eso hace falta cultura. Y después de ello, bueno, tener la obligada del alumno de poder entablar un diálogo, un vínculo con ese maestro como para que pueda ser recíproco y poder finalmente formarse en una... en una profesión que es muy árdua, que es muy difícil, que hay muy pocos teatros en general y hay muchísimos aspirantes. Entonces, está armando el destino, está armando de Dios, pero fundamentalmente creo que es la formación, la inteligencia con que el alumno se brinda a ese docente como para poder dejarse formar. Se dice que la danza es una profesión muy exigente, bueno, ¿en qué aspectos particularmente? No lo sé. Aunque exigente es todo la vida, yo creo que si uno quiere hacer algo bien, verdaderamente va a tener que tomar el tiempo. Seguramente que lo es, es un arte, o sea, que todo va, pero creo que el hallo es el achazo de fácil, pero bueno, uno sabe realmente lo que... el mismo alumno cuando comprende que es algo que no se lo plantea lo difícil que es, por eso uno lo reconoce como tal, como una cosa tan simplemente exigida. Sino como algo que es difícil, es complejo y que disfruta también haciéndolo, porque no es nada más gratificante para el ser humano, creo que es una superación. el don de poderse superar y poderse verse a sí mismo en un lugar donde no creía posible esta tal vez que es el arte, destinado para uno. Y eso es lo que es la supremacía del espíritu, ¿no? Lo que habla del arte. ¿Y qué determina para un bailarín decir, bueno, hasta acá llegué, no hago más escenarios, me dedico a lo mejor a la formación de bailarines, lo físico, ¿tiene mucho que ver? Como toda la vida, creo que, bueno, no es una persona muy pública, bueno, es una relación de a dos, el artista con el público. En mi caso fue una decisión personal, no quería que me abandone el público antes de que pudiera abandonarlo yo. Lo que respeto es lo que uno construye a lo largo de los años, creo que es lo más importante que uno puede verdaderamente tener para cuando lo otro, ni siquiera seguramente la habitación y la alegría y disfrute de poder ver a un artista cual uno quiere, pero a mí siempre me primó la necesidad de demostrarla respetuosa para conocernos. Creo que es lo único que vale el único vínculo sano y saludable cuando el afecto es solo través de lo profesional, porque nadie de ustedes realmente se despierta conmigo y sabe cómo soy, sino que les importa más lo que he ofrecido o lo que tengo que parar artísticamente. Eso solo se construye en la confianza, y la confianza para mí está basada en el respeto de que uno no me parece saludable. Por mi parte, para finalizar, ¿qué se le dice a estas nuevas generaciones, a las niñas, a las jóvenes que están aprendiendo danza? Que dejen los laptops, que dejen los celulares, que dejen toda esa informática que de un lado es muy agradable, es muy... no lo sé si verdaderamente es satisfactorio, porque muchos chicos por ahí están como automatizados con algo. Pero que verdaderamente, cuando yo era más chico, existía en la televisión mexicana, es decir, en la caja boga. Bueno, para mí, en evidencia, el lugar también pasó un poco con eso. Y, fundamentalmente, que busquen buenos docentes. Lo mismo que voy a decir siempre. Una buena educación y calidad, un gran respeto hacia el maestro, cumplir humildad, para poder aprender de quien sabe más que uno, y paciencia. O sea, cargarle las puertas para la vez diaria, donde uno todos los días debe volver a empezar. Son seis días a la semana, en general, donde se debe estudiar, y es, todos los días, vos no la dejando de la noche. Volver a empezar. ¿Hay en el mundo, últimamente, algún bailarín que usted recomiende mirar, prestar la atención, o algún ballet en especial? Yo no lo recomiendo uno, porque si no, realmente es cerrarse a ver mucho más allá de lo que está sucediendo. Si yo no voy a decir honesto, ni el área de Europa, en general. Es un continente que tiene siglos de tradición, siglos de cultura, y donde hoy en día toda la educación es algo muy importante. La Argentina, teniendo el Teatro Colón, que fue catalogado como uno de los mejores teatros del mundo, ¿está vista en el mundo, en el ballet, está posicionada en algún lugar, o no, nadie lo tiene en cuenta? Eso es lo que pasa a los demás, yo no lo sé, sinceramente. Es un trato muy bello, que a veces, pues, no tiene muchos problemas.